La mayoría de la gente todavía duerme, sin embargo, hay personas que ya están recorriendo la carretera. Personas que viajan día y noche atravesando miles de kilómetros en sus camiones, con la vista siempre al frente y toda su vida puesta en el volante. Un día normal de trabajo suena el despertador a las 7 de la mañana. Me echo un vistazo alrededor del camión que esté todo en orden, que no haya una rueda pinchada. Conduzco cuatro horas o cuatro horas y cuarto, y ahí paro a hacer un descanso de 45 minutos, que es obligatorio por ley. Últimamente he descubierto la app WILET, que es de Repsol. Viene muy bien porque vienen específicamente los parkings para camiones. Cuando me toca repostar en ruta, utilizo mi tarjeta SolRE, que además ahora con la aplicación WILET registras tu tarjeta y a la hora de repostar trabajas con el móvil y pagas con ella. Además, puedes registrar tu tarjeta personal por si aprovechas en esa parada y te quieres coger una botella de agua pues lo pagas con tu tarjeta. Es súper cómoda. Mi presencia en redes sociales es un poco entretenimiento. También visibilizar la profesión. Lo mejor de esta profesión lo que destaco es que mi oficina, que esta es mi oficina, pues cada día tengo una vista diferente. Para mí es lo mejor, las vistas y lo de poder conocer algunos sitios, no siempre, pero algunas veces sí. Ir de León hacia Asturias, el embalse de Luna, es mi ruta favorita. Parar ahí, respirar, es como voy a recargar pilas. Hola amigos, hoy vengo a contaros... ¡Ay! ¿Qué me llaman? ¿Sí? Hola, Oti. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Has podido registrar bien la tarjeta Solred en la de WILET? Sí, he recibido el código por SMS, he registrado la tarjeta y he pagado sin problema. Un día más, un lugar distinto. Mañana los camiones encenderán de nuevo sus motores y volverán al lugar al que pertenecen, la carretera. Mañana cogerán una vez más el volante y pondrán rumbo al horizonte. ¡Buen viaje!